Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite Que en este video les voy a traer un PvP contra King Richard Que capaz que muchos de ustedes no lo conocen Este Shabon hizo duos con Ninja en bastantes torneos Es bastante conocido en Twitch, levanta como 10.000 viewers O sea, es bastante conocido Y eso, les voy a traer un PvP Decirles que esto no está sacado de stream Y esto no lo grabé, ok? O sea, cuando yo no estoy en stream yo no grabo Entonces no lo puedo traer en una grabación con buena calidad Yo hablando y eso Lo tengo que sacar sí o sí de las replays Cuando fui a grabar desde la replay Me di cuenta de que no se ven las armas Y van a ver que en un momento intento poner Para que ustedes vean las armas que tengo y eso Pero no sé cómo funciona porque nunca, casi nunca Uso lo de las replays, así que Van a ver que está grabado desde la replay Porque yo no grabo fuera de stream Pero eso amigos, decirles también rápidamente Que el 23 termina el sorteo de los pavos Así que tienen solamente un día más para participar Tienen el primer link en la descripción Que son una bocha de pavos Así que vayan y participen amigos Y si me siguen en Instagram Que ya estoy a punto de los 10.000 O sea, faltan 300 seguidores Se lo agradezco a una banda Y si no tienen cuenta de Instagram Y si se pueden crear una y seguirme También se lo agradezco mucho amigos Así que eso, si son nuevos en el canal Suscríbanse Si les gusta el video Dejen like Y espero que les guste Así que eso, vamos para ahí gente Vamos a ver Vamos a ver ¡Gracias! 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 ¡Fuckin' grappler, bruh! ¡Ah! ¡Suscríbete!